hey gente que tal como están bienvenidos al canal bienvenidos una vez más aquí a un nuevo vídeo para el canal esta vez una nueva actualización para la grabación del juego de god x y como de costumbre vamos a desmenuzar las buenas nuevas que nos trae esta actualización después del evento de navidad antes de empezar no te olvides darle like suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos para que también estén informados ahora sí empezamos en el salón crucero tendremos disponible a la hermosa carolina morrie la cual estará disponible hasta el 7 de enero que es el próximo mantenimiento ya sabes que para poder acceder a carolina morrie vas a tener que ser VIP 12 para adelante mientras tanto para los simples mortales en la tienda flotante tendremos a evil jenny serena cooper liu shouji el fantasma de la ópera janet y el todas las mencionadas disponibles hasta el 14 de enero mientras tanto en los paquetes de evento si es que te quedaste es corto de medallas convertibles luego del super farmeo del evento de navidad necesitarás 99 con 99 para que te den 200 medallas convertibles 300 cajas de municiones ya que te quedaste es vacío luego del evento 200 broches de la diosa 20 millones de puntos de oro y 10 cajas de selección de honor coins obviamente todo esto vendrá con un paquete de 4000 puntos big de experiencia pero cuesta sus 99 con 99 pero literal creo que esto te recupera de todo lo que has gastado en el evento una nueva piloto entra en balanceo así es la siguiente peloto ha sido reequilibrada y estamos hablando de carolina morrié sus cuatro habilidades han pasado a la revisión y han cambiado y están apareciendo en este mismo momento en la pantalla así que si carolina morrié es una de tus elegidas y la usas mucho en tus formaciones por favor échale un vistazo a lo que va haciendo el cambio de habilidades porque de seguro vas a sentir un gran cambio en lo que va haciendo las batallas de tu equipo bueno te preguntarás por qué carolina morrié entró a lo que va haciendo la revisión de lo que es esta reequilibrado de este sistema de reequilibrado pues carolina morrié entró a lo que va haciendo la revisión de lo que es esta reequilibrado de este sistema de reequilibrado carolina morrié tendrá su módulo overdrive llamado shinobi el cual se podrá comprar desde el warfire y va a chetar mucho más a esta wife así que es por eso que entra en lo que es primero un sistema de balanceo para que con el módulo overdrive tenga esa armonía que necesita cada piloto con un módulo overdrive ya saben shinobi el nuevo módulo overdrive de carolina morrié disponible en compra en esta actualización en lo que va haciendo el will fire mientras tanto en el ultimate arena empieza lo que es la temporada número 6 así es termina la temporada número 5 de lo que es el ultimate arena y pues empieza la temporada número 6 y ya se ha desvelado lo que es el premio de esta temporada y estamos hablando de un hermoso disfraz la cual será la chica que saldrá premiada con lo que es estos disfraces como ya saben este premio lo tendrán simplemente los primeros 10 ganadores de que entren en el top de lo que va haciendo la temporada número 6 y ese traje es bastante bastante chetado que nos dará el traje pues nos dará 1000 así es 1000 puntos de ataque 20% de critical rate y 100% de critic damage así que realmente se pone muy bonita con este traje porque el traje también está muy pero muy bonito también así que es un muy buen premio ya saben que luego luego más adelante puede que salga a la venta muy bien comandantes vámonos al carnaval porque tenemos nuevas misiones que cumplir qué hermosa manera de comenzar el año 2020 que una lluvia de diamantes así que no te pierdas ni un día para conseguir todos los diamantes que están apareciendo en la pantalla este es el evento de asistencia especial del 2020 happy new year 2020 lodging event inicia sesión el primer día del año 2020 y empieza el año con lo que va haciendo nuevos premios report for duty el cuartel general de rap ha designado fechas de calendario para que todas las tropas se reporten a la base reportate para el servicio durante el horario del evento cada día y recoge los suministros especiales proporcionados por el cuartel general daily special of participa en las misiones tácticas especiales que surgen todos los días y recibe recompensas por completarlas premium treasure pool desafía tu suerte en el tesoro premium y obtén recompensas adicionales por la cantidad de veces que lo abras durante el evento gold treasure pool desafía tu suerte en el tesoro normal y obtén recompensas extra por la cantidad de veces que lo abras durante el evento VIP special convertirmed al sea oportunidad de comprar medallas convertibles con diamantes recuerda que este evento solamente estará disponible para la gente que tiene al menos un nivel VIP así que nada gente esto va haciendo las notas de el parche que se pondrán el 31 de diciembre luego de lo que va haciendo un evento de navidad bastante bastante farmeable viene la calma a lo que va haciendo la tormenta de eventos no se olviden que aún falta pues se nos viene un nuevo evento que es el evento de verano que esperemos también tengan buenas y nuevas sorpresas sobre todo trajecillos eh trajecillos de verano los cuales pues los comandantes ya sabemos más antiguos sabemos cómo es esto una nueva recompensa lo que va haciendo los ultimate arena las cuales pues hacen a la waifu bastante chetada ya saben que luego de una temporada este traje según las reglas del nuevas del señor de bros se pondrá a la venta por un alto precio que más o menos creo que la vez pasada la pusieron a 4000 diamantes o bueno no recuerdo realmente cuánto costó pero si cumplieron y lo pusieron lo que va haciendo a la venta así que chicos por el momento estas son las buenas nuevas que nos trae pues libros en el parche luego más tranquilo creo yo luego de lo que es el evento de navidad así que nada gente espero que les haya gustado a mi me ha encantado por favor dale like suscríbete y nos vemos en un próximo videazo de godx adiós suscríbete y nos vemos en el próximo video